No la voy a terminar Pues me inhibe su mirada Y no se me ocurre nada Cuando vengo a este lugar Luego empieza a llovizar Y el amor me reconcilia Vengo aquí, vengo a Cecilia Y vengo a echar las balonas Feliz de estar en Palomas Con Ángel y su familia Perdóneme que la glosa No la pensé en fabricar Pero les voy a cantar Por una amistad hermosa Es como un ave que posa En papeles de colores No solo tocan señores Las mujeres tocan solas Cuando miran pentabolas Y se destacan las flores No solo tocan zig enses Y se destacan las flores Por una amistad hermosa Las uniceras Y se destacan las flores Y se destacan las flores Y se destacan las flores D où se aquilo Esta es la tierra mojada, la inspiración de Ser Rosco, por alegrar este kiosco en medio de esta jornada. Y aunque no estoy inspirada, seguro le pongo empeño que Guapango no es mi dueño. Me da el sombrero el profeta, quiero enseñarme a poetas, yo del Guapango arribeño. Y ahora voy a continuar, por mi cabellera rubia. Dicen que traigo la lluvia, yo siempre a este lugar. Y que los vengo a mojar. Con lluvias y chaparrones, pero veo los corazones. Y yo digo, digo fuera de bromas, ojalá que a palomas yo les traiga bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!